¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Cintia Ba y espero que les guste este video. Pues como vieron en el título que está aquí abajito, va a llegar nuestro regalo de Navidad. Como saben, no tenemos muebles, pero el día de hoy ya llega nuestro comedor y estoy súper contenta porque pues voy a empezar a arreglar para Navidad. No vamos a tener arbolito, eso creo. Estoy viendo cómo lo vamos a hacer para tener por lo menos un arbolito chiquito. Pero sí, el comedor debe estar súper arreglado para la Navidad. Y entonces, pues aprovechando, me van a acompañar el día de hoy, sábado, todo lo que vamos a hacer. Voy a estar arreglando la casa, voy a lavar todo el piso para que cuando llegue nuestro nuevo comedor pues esté todo limpiecito y lo recibamos con mucho gusto. Vamos a ir, creo, a sacar a Copi y así, pero bueno, dependiendo de lo que vayamos a hacer van a estar conmigo acompañándome este sábado. Entonces, pues, empecemos. Bueno, pues lo primero que hice fue lavar la ropa, entonces tuve que separar lo que es color, blanca, azul y negro para poder llevarme todo a lavar. Lo tuve que hacer súper rápido porque aparte que llegaba el comedor, yo tenía clase, entonces lo tenía que hacer lo más rápido posible para que me diera tiempo. Antes de seguir con mi día, me preparé un licuado de frutos rojos porque si no, obviamente me iba a bajar la presión y necesitaba un poquito de azúcar en lo que acomodaba la casa. Entonces, me puse a barrer para que en cuanto llegara la sala esto fuera más rápido. Y bueno, después llegó nuestro comedor. Nosotros lo compramos en Dico y lo que nos encantó fue que ellos armaron todo y nos los dejaron todo listo. Entonces, ¿cómo ven? Ya llegó nuestro comedor y el primero que se sentó fue ese señor de ahí. Entonces, el día de hoy, él nos tiene que invitar, yo creo que la comida, para poder disfrutar de este comedor. Creo que se ve muy, muy bonito. Bueno, quiten al señorcito que está por ahí, pero vean cómo quedó. Bueno, ahorita estoy en clase, entonces yo creo que como a la una me vuelvo a conectar con ustedes porque pues tengo que poner atención en mi clase y ya de ahí a seguir con las actividades que quiero hacer el día de hoy. Terminando mi clase, lo que hice fue arreglar todo el piso. Decidí lavar a profundidad para que el piso quedara súper brillosito y aparte se vea súper bien. Nuestros nuevos muebles. Después de lavar el piso y jalar todo el agua, lo único que hago es secar con un paño limpio y seco para que esto quede mucho mejor. Terminando nos fuimos a arreglar la cocina, pero antes de seguir quiero decirles que si escuchan mi voz toda ronquita es que estoy enferma y me cuesta un poco de trabajo decirles qué es lo que hice ese día, pero bueno, voy a hacer el intento para describirles todo lo que hicimos el día de hoy. Acomodando todos los trastes ahora sí ya tengo espacio para poder lavar la cocina y lo primero que hicimos fue quitar las rejillas para poder lavar. Lo que yo hago es lavar con un poco de ajax, este tipo como de cremita que no sé cómo se llame, pero funciona súper bien y una esponjita que tiene jabón adentro, igual es súper bueno, se los recomiendo. Y lo único que hice fue tallar, después limpiar con un trapo y así poco a poco enjuagándolo hasta que quede muy limpia la cocina. Ya me faltaba muy poco y teníamos que lavar el microondas que como ven estaba súper sucio, pero bueno, hay que echarle ganas. Después de eso lo único que me faltaba era arreglar la parte donde teníamos nuestras semillitas y todo listo. ¡Suscríbete al canal! Pues ya terminamos de arreglar la casa y ahorita nos vamos a ir al súper. Yo creo que también vamos a ir a Sam's y de ahí quiero ir a Modatelas o bueno, donde vendan telas para que empezamos a arreglar nuestro comedor con algo de Navidad y así se vea bonito. Entonces, pues acompáñenme. ¿Qué creen? Venimos a Modatelas y no encontramos lo que quería. Quiero así como hacer un caminito para el nuevo comedor, pero pues no encontramos. Entonces, pues dice Fer que para que no esté triste me va a llevar a comer. Entonces, pues vámonos a comer, cenar. Desayunamos aproximadamente como a las 10, como a las 11, pero ya tengo muchísima hambre, entonces vamos a cenar, comer, para después irnos a la casa a ver una película y yo creo que mañana será un buen día para poder encontrar algo que nos guste para poder arreglar nuestra casita. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, buenos días. Pues ya es domingo y déjenme decirles, creo que les dije el día de ayer, cumplimos un año de casados por los civil Fer y yo, entonces me va a llevar Fer a Lacron. No soy súper fan del fútbol, pero ya fue Fer, ya fue mi cuñado y yo quiero ir, quiero ver qué tal está, aparte por fuera se ve muy muy padre, entonces pues vamos a ir a Lacron y espero poder ir por el regalo de Fer por su cumpleaños y aparte por Navidad que le va a encantar. Entonces quiero dárselo el día de hoy, 3x1, porque pues creo que le va a encantar y lo va a disfrutar mucho. Entonces ahorita Fer se fue a correr y yo voy a aprovechar para hacer unos hot cakes. Entonces pues vámonos, la verdad estaba disfrutando muchísimo, muchísimo la camita, hace frío, pero pues nos tenemos que levantar porque queremos hacer cosas. Pues qué creen, vamos a tener unos cambios de planes porque está lloviendo, hace demasiado frío, entonces pues obviamente para ir a Lacron pues yo creo que necesitamos un poquito de sol porque ya soy súper friolenta y no lo voy a disfrutar. Entonces lo único que vamos a hacer ahorita es ir a Walmart, ver qué podemos comprar para poder arreglar la casa y pues bueno, vámonos para allá. Vean cómo está el clima ahorita, vean esto. Creo que no les dije, pero fuimos a Walmart y no encontramos absolutamente nada. Todo es para los árboles de Navidad y nosotros no vamos a tener árbol de Navidad. Solamente vamos a arreglar pues el comedor y así decidimos ir a Home Depot. Igual no encontramos muchas cosas, entonces aquí cerquita está Chedrago y Selecto. Esperemos encontrar algo y mientras nos dimos una pausa estamos comiendo unas ricas palomitas y nos vamos a comer unos, un ice porque la verdad es muchísima gente. A donde vayas hay demasiada gente, entonces vamos a darnos unos cinco minutos, vamos a comer nuestras palomitas y de ahí nos vamos a ir a Chedrago y Selecto. Pues qué creen, les tengo una mala y una buena. ¿Cuál le damos primero, amor? La mala. La mala. Pues la mala es que ya es la tercera tienda, un super, si así, Walmart y ese tipo de cosas. Que en Puebla nosotros vemos que sí hay muchísimas cosas de Navidad y lamentablemente pues no encontramos absolutamente nada. Solamente en Home Depot compramos unas luces y unas velas, pero no encontré nada más. Por lo menos tengo ahí el trenecito del año pasado y nuestro... Se me olvidó cómo se llama ahí nuestro... Nuestro nacimiento. Entonces es lo que vamos a poner nada más y unas luces porque la verdad no encontramos absolutamente nada. Pero lo bueno es que entramos a este super y nos encantó. Nos... Nos... Como que nos regresamos a cuando estábamos en Puebla e íbamos al super que estaba allá en Puebla. Entonces este super nos encantó, nos enamoró, nos sentimos a gusto. No hay muchísima gente, creo que es la gente normal que va al super a comprar lo que necesita. No salgo enojada porque siempre salí enojada y estresada porque casi, casi te avientan las cosas en tu cara cuando compras. Pero aquí la verdad me encantó. Nos dieron, querían que compráramos unos boletitos y dijimos, bueno, ¿por qué no? Compramos unos boletitos y... ¿Un boletito de qué? Ah, bueno, son unos boletos de donación para donar 10 pesos a los niños. Entonces compramos dos, uno para Fer y uno para mí. Y tuve la suerte de ganarme primero un boleto, después lo volví a raspar y que me gano 50 pesos. Entonces esos 50 pesos los vamos a comprar el siguiente fin que vamos a ir otra vez al super. Cada fin de semana vamos al super para comprar lo que necesito para cocinar para toda la semana. Y hasta con más ganas vamos a ir hoy. Y la verdad sí, exacto, con más ganas. Nos gustó muchísimo ese super. Y bueno, creo que nos recordó mucho cuando íbamos a Puebla a comprar. Omitan esos ruidos con su... Este, sí, la verdad salí muy contenta. Contenta porque ya encontramos un super para nosotros. Pero triste porque la verdad no encontramos absolutamente nada de Navidad. Entonces pues vámonos a la casa para poder cocinar. Y también pues arreglar las pequeñas cosas. Amor. Y arreglar las pequeñas cosas que tenemos para que se vea un poquito de lucecita ahí en la casa. Hola. Ahorita nos vemos. Estamos aquí en la casa. La verdad hace demasiado frío, no se ve. Pero tengo la nariz helada. Entonces la verdad se me está antojando muchísimo dormirme y así. Pero antes de hacer eso, aquí ya Fer nos ayudó a arreglar este mueble. Ya tenemos ahí a la Alexa. El mueble traía esa luz, ahí se ve como morada. Pero en realidad es como luz blanca. No me gusta mucho, creo que lo vamos a cambiar a luz tipo amarilla. Y bueno, ahorita lo único que tenemos es las copas, que después las vamos a cambiar. Las dejamos ahí porque yo ya no tengo espacio en la cocina y lo que quiero es quitarme o liberarme de algunos espacios para que pueda meter lo que todavía tengo en cajas. Porque sí, todavía tengo cajas con cosas de la cocina. Porque los que no lo saben, a mí me gusta mucho cocinar y tener así como utensilios para poder hacerlo. Y también tenemos este que fue cuando nos fuimos a visitar tres mujeres, tequila tres mujeres. Y nos gustó mucho y aparte tequila está muy muy bueno. Aquí están nuestros corchos. Esto es desde Puebla, que ya vi ahí un tipo como cuadro donde vas guardando todos tus corchos. Este también me encantó. Espero comprarlo. Aquí tenemos para colocar los vinos. En esta parte tenemos otros dos muebles. Y aquí coloqué los tapetitos, los tortilleros, un tónder chismoso, mis trapos. Esto lo ocupo porque vendo hielo. Entonces, pues aquí lo tenemos. Luego tengo promociones y eso en mi tiendita, porque creo que no les he platicado, pero tengo una tiendita. Entonces, cuando hago promociones así de cervezas y así, pues les doy unos cacahuatitos. Mis tortilleros también. Y en este cajón todavía no lo lleno. Todavía no lo lleno. Y aquí yo creo que voy a colocar algunos refactarios. Y, bueno, también les quiero enseñar que en donde fuimos ahorita al súper, nosotros no teníamos dónde colocar los platos y eso para lavarlos. Y miren, aquí está. Se los voy a enseñar. Tenemos nuestra... Para poner los trastes. Y creo que se ve muy bien. Combina. Lo que me gustó es que ya, por fin, bueno, no se va a manchar la parte de aquí abajo. Porque miren, ya estaba un poco manchado. Lo he estado limpiando con ajax. Poco a poco se ha estado quitando. Pero miren, ya se ve mejor la casa. Pues, ¿cómo ven que está quedando la casa? La verdad a mí me está gustando. Creo que se va a ver súper, súper bien en la parte de allá afuera. Ya no nos dio tiempo porque aquí, no sé por qué, pero obscurece mucho más temprano que lo normal en esta época. Entonces, decidimos ya nada más dejarlo así para que el otro fin de semana, o puede ser, que entre semana yo vaya arreglando. Si es que salgo temprano de trabajar porque he salido súper tarde. Pero voy a tratar de salir temprano para poder arreglar y ustedes vayan viendo cómo vamos. Pero bueno, antes de finalizar el video, ahorita va a jugar el Puebla. Creo que ya va a jugar en unos minutos. Pero bueno, mientras empiece el partido y Ferro está viendo, Yo voy a hacer unos nachos y les voy a decir la receta. Espero que les guste. Pues lo primero que necesitamos es carne para asar. Y la vamos a preparar con salsa inglesa, un poquito de salsa Maggi y sal. Y la vamos a dejar ahí por unos minutitos en lo que nosotros cortamos cebolla en cuadritos. Para después colocarla en un sartén con aceite. Lo que vamos a hacer es freír un poquito la cebolla hasta que esté un poquito amarilla y vamos a colocarle unos frijoles. Yo coloqué unos frijoles de lata. La verdad se me hizo súper rápido. Pero si no, pues también pueden preparar sus frijoles como ustedes gusten. Después freí un poco de chorizo. Y en el mismo sartén vamos a colocar nuestra carne para que agarre ese saborcito de chorizo grasosito. Muy, muy rico. Ahora, aprovechando que la carne está calientita, vamos a cortarla en pedacitos. Y ahora sí, en un plato vamos a colocar nuestros tostitos y vamos a empezar a prepararlos. Lo primero, y a mí me encanta el queso derretido, vamos a colocarle lo suficiente, lo que a ti te guste. Los llevamos al microondas por un minuto y medio para que ahora sí se derrita mucho más el queso. Después les vamos a colocar esos ricos frijolitos. Agregamos la carne ya picada. El chorizo calientito. Obviamente no pueden faltar los chiles en vinagre. Al final yo le eché mucho más queso porque me encanta. Y así es como quedan estos ricos nachos. Se me está haciendo agua a la boca. Bueno, vámonos al cuarto a ver el fútbol que juega Pueblita. Entonces vamos a disfrutar estos ricos nachos. Se me está haciendo agua a la boca. Me encanta. Tiene muchísimo tiempo que no hacía estos nachos. Entonces pues a disfrutar antes de dejar todo listo porque mañana lunes tenemos que ir a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!